La nueva forma de esclavitud involucra en el mundo a 4 millones de personas, según cifras conservadoras. Grupos humanos que generan más de 10 mil millones de dólares para las mafias que los controlan. Nuestro país no es ajeno a este cruel fenómeno y según el último reporte de Naciones Unidas, el comercio con seres humanos ha experimentado un crecimiento sin precedentes el último año. La trata está en todos lados. Está en estos bares de mala muerte donde las chicas trabajan, entre comillas. Está en zonas de explotación minera, en zonas de explotación forestal, pero también está en nuestras casas, está en el servicio doméstico. Ese aprovechamiento en actividades relacionadas con un accionador terrorista es trata. Y el mismo hecho también de, por ejemplo, tan relacionado que está con el narcotráfico, de ponerlos a pisar hoja de coca o incluirlos en el ciclo de elaboración de la cocaína, es también una actividad delictiva que es una finalidad trata. No se conoce cuántas personas se encuentran en situación de trata en el Perú. Es muy complejo. Recordemos que la trata de personas es un tema de criminalidad organizada. En el país todavía hay una suerte de tolerancia sobre esta situación. Habría que preguntarle a los ciudadanos que nos están escuchando, cuántos de ellos han ido alguna vez a un A-Club y han estado con menores de edad. Eso ya es un delito. La trata no es necesariamente una realidad oculta. Está en nuestras calles y nos aborda constantemente. Aunque, claro, no todos son conscientes de ello. El impuesto a la miseria que se paga en los semáforos puede convertirse en combustible para la trata. Si en vez de darle una moneda, se le está dando un pan, se le está dando algún abrigo al niño, es una fruta, algo que él se pueda comer en ese momento, porque el niño necesita, tiene hambre, y de esa manera nosotros lo que haríamos es que no existieran estas mafias, porque ellos dirían, bueno, no está llegando dinero, este negocio no resulta, y sencillamente se tendrían que estar pensando seguramente en otras formas de criminalidad. Hay que también ver el tema, digamos, de esta óptica, que el tratante rápidamente va a poder ponerlo a vender, lo pone a vender chicles, porque al final el menor va a ser explotado, porque ese dinero no va a redundar en él. Para frenar el avance del turismo sexual, se ha coordinado el cumplimiento de las normas establecidas con los operadores de este servicio. Por ejemplo, si una persona llega con un menor de edad, ¿no?, a un hotel, ¿no?, eso no debe ser permitido, se debe denunciar, a no ser que sea su padre, su madre, ¿no?, y con los documentos que prueben dicho entroncamiento familiar. Pero los tratantes juegan con la necesidad de las personas y con sus sueños también. Para mí es que, para mi zapato tengo que trabajar. Muchos padres, y a veces podemos imaginarnos que no nos va a pasar a nosotros, que no puede pasar en nuestras familias, sin embargo, muchas veces los padres permiten que las hijas vayan a algunas sesiones de modelaje sin conocer dónde, con qué personas se están tratando, si es una empresa seria en otro país o aún dentro del Perú, qué empresa, qué personas son las que las están llevando. Al trabajo de organizaciones no gubernamentales como Capital Humano y Social Alternativo, se suma el de diversas instancias del Estado, que desarrollan estrategias en conjunto contra el accionar de estas organizaciones criminales, que tienen además de la ventaja del poder económico, el hecho de no necesitar cumplir con trámites burocráticos y legales para actuar. Hay diversos ejes de acción, ¿no? En el eje de persecución y sanción a los culpables, yo creo que la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial vienen realizando avances, yo diría, importantes. La policía desde el año 2004 en adelante tiene más o menos 230 casos registrados, denuncias registradas, y hasta la fecha se tiene conocimiento de 8 sentencias en el Poder Judicial por trata de personas. Algunas de ellas son bastante, digamos, severas, ¿no? Hay dos sentencias por 30 años. Sin embargo, se requiere con urgencia un sistema de protección integral a la víctima que garantice su seguridad, de manera tal que los casos puedan ser judicializados y los delincuentes sancionados. Lo que hemos analizado es que estamos frente a la punta del asio. El problema es mucho mayor de lo que nos dicen nuestras propias estadísticas. Estadísticas de cualquier forma útiles que maneja el sistema de registro del delito de trata de personas y afines del Ministerio del Interior, RETA, para potenciar su trabajo. Pero si se desconoce que este delito violenta a los elementales derechos humanos al convertir a hombres y mujeres en vulgar mercancía, implica el tráfico de órganos y tejidos, la mendicidad, el reclutamiento forzoso, la explotación laboral y sexual en su variable más recurrente, ¿puede tu voz ser su libertad? ¿Tú sabes qué es la trata de personas? ¿La trata de personas? ¿Podría ser de repente cuando se llevan a personas al extranjero? Es, bueno, creo que está referente al tráfico de niños, a la prostitución de mujeres, a lo de eso, ¿no? Esclavitud. ¿Quién la trata de personas? ¿La forma de cómo te tratan? Sí, de buena manera, buena manera, con educación y todo eso. Gracias. Ya. ¿Sabes tú qué es la trata de personas? La indiferencia y la ignorancia son aliadas de este terrible delito. Si usted necesita asistencia o denunciar un caso de trata de personas, puede comunicarse gratuitamente al número 0800-23232. Lo peor es ponerse de perfil ante un grave problema social inhumano y sin distingos que nos ataca de manera frontal. Soy chatito porque cargaba muchas cosas cuando trabajaba. Que la indiferencia no sea un peso adicional para las víctimas de esta repudiable actividad.